vamos a ver este super chat de kevin habrá valido la pena la guerra de rusia por lo que va a ganar y perder económicamente y territorial territorialmente perdón rusia no va a perder territorio al contrario lo que creemos es que va a ganar este territorio de acá el que está intentando asegurarse para ampliar su frontera acá empezando desde aquí quieren tener más acceso al mar negro quieren más área para tener separación de la otan recuerden que según creemos según creo yo la causa principal de esta guerra es la amenaza que siente rusia por la otan que es una organización creada precisamente para hacerle la oposición militar primero a la unión soviética ganaron la unión soviética se disolvió y ahora rusia no 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 no